buenas noches queridas y queridos estudiantes iniciamos ya esta jornada de orientación para la carrera de la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura es un gusto para nosotros estar con ustedes esta noche y compartir esta esta primera reunión esta primera charla que vamos a tener una charla más informativa y también motivacional para que ustedes conozcan algunos detalles de nuestra carrera vamos a empezar con un saludo de nuestra vicerrectora de la moda de la modalidad a distancia que es la doctora maría josefa les pido poner un poquito un momento atención a este vídeo y luego continuamos con la jornada estimados estudiantes es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos con 46 años de experiencia en modalidad a distancia les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar y si es posible antes porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes pueden ir ya descargando materiales queremos entre otras cosas pues que conozcan muy bien el sistema que se dediquen pues a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula sabemos que no es fácil pero si siguen paulatinamente las actividades se entregan las actividades consultan a sus profesores tienen esa dedicación y responsabilidad la universidad no les va a defraudar no se defrauden a ustedes mismos sino comienzan efectivamente desde ahora ya pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse les auguramos pues muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías a los servicios que tiene la universidad pues ante las dificultades que puedan tener lo que queremos es ayudarles a que tengan eso en esta jornada de orientación a su carrera queremos pues que efectivamente conozcan al subdirector de carrera que hagan las preguntas pertinentes que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos listo bueno el saludo de tuvimos el saludo de la vicerrectora de la modalidad a distancia y ahora vamos a comenzar ya nuestra jornada como ustedes escucharon pues la la modalidad a distancia de la universidad en técnica particular de loja ya cumple cuarenta y seis años unos cuarenta y seis años de experiencia en este tipo de estudios a distancia y como ella decía pues la idea de nosotros es acompañarlos desde el principio hasta el fin darles la bienvenida ahora pero siempre vamos a estar ahí presentes para que ustedes puedan culminar con éxito sus estudios para eso estamos nosotros no bueno cuál es el objetivo de esta de esta jornada primero informar cierto como les decía antes vamos a informar algunos detalles de nuestra carrera cuáles son las características no como está estructurada de una manera muy general no vamos a entrar todavía en muchos detalles porque vamos a tener otras reuniones también con con ustedes con ustedes a lo largo del de este período académico también la idea es motivar si hay que despertar un interés por el estudio como decía nuestra vicerrectora pues hay que empezar a estudiar ya no desde desde esta semana antes incluso de el comienzo del período académico no vamos también a dar información sobre todos estos procesos académicos es necesario tener en cuenta para cumplir con éxito todas las actividades no y finalmente pues fortalecer esa decisión que ustedes han tomado y que agradecemos mucho por haber confiado en la universidad y también en nuestra carrera bueno mi nombre es norman gonzález tamayo yo soy el director de la carrera ya estoy en este cargo pues en antes había una figura que se llamaba el coordinador de la carrera y como director de la carrera pues ya estoy un poco más de un año en total son seis años ya de experiencia en este en este tipo de tareas no y también quiero presentarles al equipo de gestión de la calidad está aquí presente y que les van a dar un saludo cortito y vamos a con ellas vamos a hacer toda esta presentación entonces primero rosa elena campo verde elena muy buenas noches estimados compañeros y apreciados estudiantes bueno me alegra mucho darles la bienvenida a la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura de la universidad técnica particular de loja bueno aquí van a encontrar ustedes herramientas para su formación profesional y personal así como también compartir experiencias y aprendizajes que les resulten significativos bueno los invito a ser parte de esta institución a conocerla y a insertarse en esta comunidad educativa que hoy se alegra de recibirlos bienvenidos y bienvenidas jóvenes muchas gracias elena rosarito gracias norman un saludo cordial a todos ustedes reiterar la bienvenida a la universidad técnica particular de loja y desearles éxito en sus estudios sé que es muy complicado estudiar a distancia sin embargo ahí se nota y ustedes van a me van a dar la razón al finalizar su carrera que vale la pena el esfuerzo que ustedes van a realizar periodo tras periodo no también darles a conocer que nosotros que somos del equipo de calidad vamos a estar pendiente de ustedes por eso nos gustaría que si tuviesen algún inconveniente tuvieran algún algo que no esté claro alguna dificultad que nos lo comenten no para nosotros ayudar en conjunto con norman que es el director de la carrera y así ustedes puedan despejar todas sus dudas e inquietudes y digan no es que no tenía quien acudir no cosas de esas pues ustedes tengan toda la seguridad que nosotros vamos a estar o que van a contar con nuestro apoyo sí bienvenidos y adelante con todo con todas las ganas a prepararse y hacer cada día mejores profesionales gracias listo muchas gracias rosarito y también está presente isadora ahora un saludo breve a los estudiantes bueno creo que está tiene dificultades ya después ella ya va a hablar después así que ahí le decimos que le que le salude un momento bueno y también quiero presentarles nos están acompañando esta noche maritza elisabeth jaramillo lópez la pueden ver aquí en esta en esta sala de zoom ella es eh viene en representación del vicerrectorado de modalidad a distancia y también está presente maría dolores rodas tovar que trabaja en educación continua y también está representando al vicerrectorado así que les eh entre todos les damos la bienvenida y vamos a comenzar entonces con la información que hemos preparado para ustedes antes de la información quiero eh decirles que el estudio de una carrera significa una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación para alcanzar una formación en el nivel universitario y hemos subrayado estas dos palabras esfuerzo y motivación que son muy importantes para poder culminar con éxito su malla curricular su carrera y poder tener el grado de licenciatura hemos invitado para esta noche a una querida estudiante a Magalia Andrade que fue estudiante de de la carrera de lengua y literatura hace unos años ya se graduó y ahora es maestrante en la maestría en literatura convención en literatura infantil y infantil y juvenil que ofertamos también nosotros ¿no? dentro de la de la carrera es un programa pero están comparte profesores con la carrera también así que le doy la bienvenida a Magali Magali va a hablar de una mirada a mi carrera y su contribución al desarrollo humano y social adelante Magali yo me sentía muy contenta de haber venido bueno esta noche por invitación del doctor Norman a poder darles una pequeña experiencia de lo que fue mi carrera personalmente me parece muy bonito ver tantos rostros que hayan elegido la literatura la lingüística la pedagogía puesto que yo estoy convencida que las humanidades son fundamentales para la formación del ser humano y bueno también estoy segura de que muchos lectores les decía ¿no? que sean personas apasionadas por los libros ¿no? por la lectura y si todavía no yo les sugiero que siempre aparten un poco su vivencia lectora y puedan conjugar también con su vida estudiantil con su vida académica porque bueno eso me pasó un poco a mí siempre uno se descuida eh esas cosas importantes como en este caso los amantes de los libros de la lectura por los estudios ¿no? entonces eh precisamente porque ante todo un profesor de lengua y literatura creo yo que tiene que ser un bibliófilo y pues compañeros de lengua y literatura eh decirles que sean lectores hábitos y verán cómo va a cambiar su vida laboral personal académica eh porque leer amplía la mente el corazón y pues eh una de las cosas también muy bonitas que me enseñó esta modalidad fue esa libertad ¿no? esa libertad que uno tiene para poder distribuir eh su tiempo sus actividades pero eso también conlleva una responsabilidad y a veces nos asustamos con la palabra responsabilidad pero yo creo que es muy importante para poder conocernos a nosotros mismos en una modalidad tradicional la figura del docente a veces desde el centro y genera un poco de dependencia en cambio aquí el centro somos nosotros como estudiantes y es importante eh que nos aprendamos a conocer y nos armemos de herramientas que nos ayudan a estudiar bien yo descubrí por ejemplo que podía y me gustaba ser muy organizada llevar siempre las fechas planificar las actividades y es algo que aún yo lo conservo y me ha ayudado muchísimo además eh quiero compartirles que esta modalidad me ayudó a entender la importancia de la investigación cuán importante es que nosotros mismos nos apoderemos del conocimiento y no nos quedemos con lo que nos comparten los profesores que también es importante pero yo entendí y aprendí muchas cosas aparte de los conocimientos teóricos y prácticos de la carrera y que por cierto quería comentarles bueno que esta nueva malla pues está muy bien no está muy bonita aquí en confianza puedo contarles que es cierto un poco siento un poco de envidia sana si puede existir esa frase porque hay muchas asignaturas que antes no teníamos está muy organizada entonces yo espero que le expriman y que puedan aprovechar todo lo que ahora les están ofreciendo y también quería comentarles que hay muchas cosas importantes que el currículo no evalúa pero que es importante que nosotros hagamos conscientes nos hagamos conscientes de esa importancia como por ejemplo la honestidad el esfuerzo real que a veces no se ve es muy importante en esta modalidad es fácil enviar a hacer un trabajo una tesis copiar pero no es fácil trabajarnos las nosotros mismos y no es tan genial como aprender de verdad no generar nuevas redes neuronales requiere constancia y paciencia con nosotros mismos hasta descubrir cuál es la mejor forma de estudiar personal no de cada uno también quiero comentarles que el título es importante y por eso estamos aquí pero yo creo que muchos de ustedes coincidirán conmigo que creo que es más importante ser una buena persona una persona resiliente una persona empática porque al fin y al cabo si algún día llegamos a ejercer nuestra carrera pues eso nos hará ser buenos maestros maestros esos que inspiran que te hacen pensar repensar que te tocan el corazón no un título no una nota que repito es importante pero eso hay que demostrarlo y yo quiero comentarles compañeros que una persona no es un número y tal vez cuando ustedes sean o si son tal vez ya docentes les comenten eso a sus alumnos que hay cosas más importantes yo creo que eso me enseñó la carrera acá a valerme por mí misma investigar como les decía y a valorar ciertas cosas que a veces en la presencialidad no se valora el tiempo el esfuerzo propio y pues nada felicidades ánimo yo creo que vivieran muchos muchos momentos de placer intelectual y pues disfrútenlo no todo será color de rosa no pero yo creo que poco a poco iremos viendo el camino para poder gestionar todas esas situaciones académicas personales que tengamos y que siempre cuando nos desanimemos retornemos al motivo de por qué empezamos en esta carrera y en esta modalidad un abrazo enorme desde barra me olvidé de comentarles yo soy de barra pues y me despido como suele hacerlo un famoso booktuber que a mí me gusta mucho vayan a youtube busquen booktubers es genial toda esta cuestión de hoy en día que suele decir el larga vida a los libros lea mucho de eso nada más muchísimas gracias querida magali bueno pues creo que ha sido muy motivadora la charla de magali no y que hay que aprovechar muchísimo también las ventajas de esta modalidad no también sirve con ustedes habrán escuchado para autoconocerse y para desarrollar ciertos hábitos que tal vez antes no tenía bueno la universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros personales vamos a continuar vamos ahora con la descripción del perfil de ingreso y ahora le doy paso a isadora ahora sí ya estoy con el problema del audio buenas noches en primer lugar la más cordial de las bienvenidas aquí a nuestros y antes desearles éxitos en la carrera es una carrera muy bonita y que ustedes van también a tener ese donde ser maestros que van a ayudar a formar muchas generaciones y vamos a y lo que se quiere es cambiar la realidad que nosotros tenemos poco a poco no que formar una sociedad de lectores empezando con nosotros dando el ejemplo bien pues mucho ánimo y y pensemos yo digo siempre en que veamos el veamos que estamos iniciando esta carrera y que vamos a llegar a la meta sí y que vamos a hacer frente a toda aquella dificultad que quizás se tenga pero nosotros siempre tenemos que tener claro ese objetivo de ser profesionales ya y de cumplir esa esa meta y siempre anhelar digamos formarnos cada vez más un máster doctorado etcétera y que puedan desempeñar diferentes diferentes cargos no con nuestra especialidad que vamos a cursar bien como describe como perfil de ingreso con la descripción tenemos que necesitamos pensar rigurosamente comunicarnos de manera muy efectiva muy digamos ser precisos en informar algo utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática o sea nosotros también apoya nos apoyamos con tecnologías ya comprender su realidad natural conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural primero empezando por lo nuestro y luego vamos viendo el contexto de latinoamérica el contexto mundial actuar como ciudadano responsable ya especialmente en lo que informamos en lo que siempre citar no es cierto la información manejar sus emociones en la en la interrelación social ya o sea saber digamos un poco reflexionar lo que vamos nosotros a decir cómo vamos a actuar porque eso también es muy importante precisamente con la comunicación cuidar de su salud y bienestar personal ya porque también o sea para nosotros estar como estamos haciendo un ejercicio intelectual necesitamos estar bien mentalmente físicamente emocionalmente y cualquier cosa pues conversar ya no quedarse callados conversar con nosotros como equipo de carrera que somos cualquier problema pues vale la pena también para nosotros escucharlos y buscar alguna solución ya tres por la investigación para emprender e innovar ya es decir la curiosidad que siempre estemos pendientes de de explorar algo algún tema que nos llame la atención profundizar en ello ya y y claro reconocer el conocimiento de esos de esos escritores de sus investigadores aprender de forma continua también la solidaridad e implicación social es decir todos nosotros nos damos la mano como equipo como compañeros que somos a pesar de las distancias el hecho de comunicarnos de una manera escrita de una manera utilizando estas tecnologías pues nosotros podemos salir adelante también en grupo sí porque es también un aprendizaje grupal bien esto muchas gracias muchas gracias norman y compañeros muchas gracias isadora bueno esa ha sido la descripción del perfil de ingreso y el perfil de ingreso siempre es las las habilidades que es lo que necesitamos para empezar una carrera también a quienes van ingresando les tenemos que por favor prendan sus cámaras y para conocernos para vernos al al menos ya que no estamos presencialmente pues al menos virtualmente vernos y conocerlo no continuamos con la información sobre la carrera ahora les voy a presentar la malla curricular como ustedes escucharon a magali pues esta es una nueva malla curricular que la tenemos más o menos desde el año dos mil dieciocho es una malla curricular que ha recogido lo mejor de esa malla anterior hubo también la malla rediseñada uno que la tuvimos antes de esta y pues recogimos lo mejor de esas dos mallas tratamos de suplir ciertas ciertas falencias que habían las las mallas anteriores y este es el resultado de ese trabajo así que como dijo magali pues ella tenía un poco de envidia por las cosas que ella no tuvo pero que ahora ustedes si tienen y las pueden aprovechar bueno nuestra carrera está dividida en periodos académicos ordinarios lo que generalmente se llama también semestre pero esa es la la nomenclatura actual aunque se maneja en todas las universidades ustedes siempre van a tener 15 créditos en cada uno de estos periodos académicos de ordinario tienen 15 créditos y esos 15 créditos se completan con cada una de las asignaturas para que comprendan qué es un crédito es un crédito es como una unidad en la que se mide el trabajo que ustedes deben desarrollar dentro de una asignatura en este caso pues por ejemplo la si vemos la primera asignatura que es filosofía historia de la educación tiene tres créditos y se destinarán para el estudio de esta asignatura 144 horas la suma de cada una de estas asignaturas da como un total de 15 también hay varios colores como ustedes ven en la malla curricular estos colores son los ejes a los que pertenecen cada una de estas asignaturas asignaturas que cumplen un papel de brindar fundamentos teóricos por ejemplo hay otras que están más enfocadas en la comunicación y lenguaje etcétera tenemos varias de praxis profesional cada uno de esos colores significa algo es epistemología por ejemplo también aquí en este color un poco más más oscuro este tomate más oscuro bueno entonces lo que les sugerimos estas mallas curriculares han sido pensadas de una manera y tienen un orden lo que les pedimos es que traten de cumplir con ese orden en el que están dispuestas las asignaturas para que para que no se salten procesos va a haber algunas asignaturas ya lo vamos a a ver algunas asignaturas que tienen prerequisitos otras no pero es importante ir de a poco ustedes tal vez se les presente la oportunidad de tomar asignaturas en otros períodos académicos pero lo ideal es ir cumpliendo con estos requisitos tal como aparecen en la malla curricular ustedes observan aquí bueno hay un itinerario de prácticas pero pre profesionales que tienen generalmente todas las carreras nosotros tenemos ya desde el cuarto período académico ordinario unas prácticas pre profesionales donde ustedes sobre todo van a ir a instituciones educativas y van a hacer un trabajo de observación y diagnóstico primero luego ya de inserción en el contexto y de servicio comunitario entonces son tres prácticos que tenemos que están aquí en la malla curricular también tenemos dos prácticos que ya son de la la unidad de integración curricular práctico en 4.1 y un práctico en 4.2 donde ustedes van a poder escoger ya tres opciones de titulación que nosotros tenemos declarada el primero es el examen complexivo en la segunda es el proyecto de investigación en la tercera los ensayos académicos ustedes verán también que aquí hay unas líneas punteadas muchas de las carreras que han sido aprobadas últimamente sobre todo desde 2018 hasta acá tienen unos itinerarios y qué son los itinerarios pues los itinerarios en nuestro caso son dos posibilidades de especialización en una en uno de los ejes que manejan nuestra carrera uno de esos ejes es la parte cultural y literaria entonces tenemos el itinerario 1 desde estudios culturales y literarios hispanoamérica y dentro de ese itinerario ustedes van a tener tres asignaturas es decir en el itinerario 1 van a tener tres asignaturas que se van a tomar desde el sexto periodo académico hasta el último que es el octavo periodo acá en el itinerario 2 ustedes van a especializarse un poco más en la parte de lengua española lengua española en contexto se llama este otro itinerario y ahí también tienen tres asignaturas lexicografía y semántica dialectología y pragmática no sé si se dieron cuenta pero en la malla curricular no hay una segunda lengua si no vemos inglés o francés o italiano etcétera ya vamos a hablar de eso en un momento ahora les quiero comentar otro 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 elemento importante en las mallas curriculares que son los prerequisitos que es un prerequisito es una asignatura que es requisito de una posterior asignatura como ustedes verán les he traído aquí la imagen solamente de los cuatro primeros periodos académicos en el primer periodo académico obviamente no hay ningún prerequisito porque no necesitan tomar asignaturas antes recién están comenzando la carrera en el segundo periodo académico tampoco hay prerequisitos pero ya desde el tercero como ustedes ven aparece al lado derecho una nombre de una asignatura lado izquierdo aparecen las asignaturas tal como están en la malla curricular tal como aparecen periodo académico tras periodo académico entonces hay que tener cuidado con estas asignaturas porque porque por ejemplo en el lado derecho nosotros vemos que hay una asignatura que se llama corrientes contemporáneas de la teoría y crítica literaria este es el prerequisito de temas y corrientes de la literatura universal si ustedes no aprueban corrientes contemporáneas no van a poder tomar temas y corrientes de la literatura universal y luego pues ya hay hay varias gramática es prerequisito de la morfología y sintaxis etcétera entonces tengan en cuenta esta distribución siempre al lado izquierdo van a encontrar las asignaturas tal como se presentan en la malla curricular periodo académico tras periodo académico y luego en la parte derecha aparecen los prerequisitos tengan en cuenta eso por favor para planificar también y para tratar de no reprobar esas asignaturas porque después van a retrasar también su salida bueno hablábamos del requisito de segunda lengua como ustedes ven en esta malla no hay cursos de segunda lengua entonces ustedes se preguntarán bueno cómo apruebo ese requisito de una segunda lengua en estas mallas que se llaman las mallas de rediseño el requisito es el nivel b1 entonces la universidad a ustedes les ofrece varias alternativas nosotros tenemos convenios con instituciones externas que les permiten tomar cursos de manera regular pero que generalmente son menos costosos que los que podrían tomar por su cuenta en otras academias tienen también un examen de idoneidad este examen de idoneidad ustedes lo dan cuando ya se sientan seguros de haber alcanzado este nivel el nivel b1 y también tienen la posibilidad de presentar certificados internacionales de suficiencia de inglés ya se va a ver otras otras lenguas también como francés italiano ya se está trabajando en ello para que usted no sea la única opción el inglés y esto es lo que les ofrece la universidad tienen estas tres posibilidades pero también se puede presentar certificados de instituciones de educación superior que avalen este nivel de inglés o títulos de tercero cuarto nivel en idioma diferente al materno o de segunda lengua y esos títulos pues avalarían un conocimiento de la lengua en todo caso pues solamente con el examen de idoneidad generalmente ustedes ya pueden saber si cumplen con ese nivel o no veo que algunos de ustedes están levantando la mano ya les vamos a dar paso después tengan ahí preguntas no las olviden porque después vamos a revisar eso donde hay información de inglés vamos a ir acá a la página todo está en la página de la universidad ustedes ponen segunda lengua utpl enseguida les va a salir este enlace y aquí tienen toda la información que necesitan lo importante aquí es fijarse que diga rediseño entonces aquí ustedes tienen instituciones externas rediseño y aquí está toda la información de las academias con las que tenemos convenio son Cambridge, Berlitz, Pearson y Global Quality English School con ellas tenemos convenio y aquí están incluso los costos de cada uno de los cursos está toda la información aquí incluso si ustedes se fijan pues al final hay también personas de contacto números de teléfono ustedes pueden llamar a estas personas contactarse con ellos a través del correo del celular y pueden obtener información la otra opción es la que aparece acá el examen de validación de conocimientos que eso lo tienen que rendir en la universidad y generalmente hay tres eventos de examen en un periodo académico aquí tienen también todavía no aparece la información del nuevo periodo académico pero ya aparecerá dentro de poco toda la información está aquí y también pues bueno este examen de validación de conocimientos perdón este es de STS vamos a examen de idoneidad que es el de rediseño y aquí tienen la información de la malla que ustedes están cursando STS cuando salga STS como en este caso de instituciones externas STS es la malla antigua y certificados internacionales aquí hay un listado de certificados que avalan un nivel de inglés que se ha obtenido un nivel de inglés pero tengan cuidado con algunos de estos certificados porque tienen una fecha de caducidad algunos certificados tienen una validez de cuatro años hay otros como el TOEFL que tiene dos años y el IETLS también son solamente por dos años ustedes se preguntarán bueno y cuándo puedo hacer ese examen de idoneidad cuándo puedo dar ese examen de idoneidad para saber si ya tengo el nivel o no pues en cualquier momento de la carrera y lo que siempre les sugerimos es que mientras más temprano lo hagan pues mucho mejor ¿por qué? porque ya si al final de la carrera ustedes van a tener que desarrollar un trabajo de integración curricular o un examen complexivo y se les va a ser más complicado poder cumplir con este requisito recuerden el inglés o cualquier otro idioma no está dentro de la malla curricular ustedes lo tienen que hacer por su cuenta y también quiero mostrarles brevemente esta información también está en la página principal de la UTPL aquí tienen una muestra de las becas que existen para grado igualmente si ustedes ponen becas UTPL en el buscador se les va a desplegar esta página y pues aquí tienen todas las becas que existen simplemente tengan en cuenta que el puntito rojo que aparece aquí si ustedes se fijan pues por ejemplo en abanderados aparece un punto azul y un punto rojo el punto rojo es para la modalidad presencial y el punto azul es para su modalidad la modalidad abierta y a distancia entonces tengan en cuenta eso porque sobre todo hay una beca que es la de nivel de ingresos que se la da sin mucha complicación sin mucho papeleo y es la beca digamos más utilizada por la mayoría de estudiantes aquí está el enlace también así que tengan en cuenta eso por favor bueno hasta aquí entonces la información sobre la malla curricular si tienen alguna pregunta como les dije pues ya les vamos a dar paso después vamos a tener al menos unos 15 minutos de preguntas para solventar cualquier duda que ustedes tengan voy a dar paso ahora a Rosario para que hable de los objetivos de la tutoría y otros aspectos relacionados con la tutoría ok gracias Norman luego voy a poner los lentes para poder ver un poquito mejor dentro como lo dijo inicialmente en el saludo la doctora Rubio la UTPL a través de la modalidad abierta y a distancia ha considerado pertinente que todos los estudiantes tengan acceso a las tutorías que pues cuál es el objetivo de esta tutoría como está en la diapositiva que es orientar ¿no es cierto? la formación de los estudiantes pues la cada uno de nosotros que somos docentes porque en la universidad hay dos niveles digamos o dos perfiles el autor el autor principal el que desarrolla el material educativo de la materia y el tutor que es aquel que ayuda en este proceso de enseñanza ¿sí? y el otro también que además de orientar nosotros como docentes estamos en esa capacidad de orientarles a ustedes dentro de su formación también apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales porque como ustedes saben la universidad es católica y formamos no solo académicamente sino también integralmente es decir que les formamos en valores y ustedes verán en la malla como ya lo explicó Norman hay algunas materias que les ayudan en ese proceso formativo también dentro de la tutoría pues se tiene esta opción de lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura ya vamos a ver creo que es mejor hacerlo de forma práctica vamos a ingresar a la página y ahí les voy a ir indicando cada uno de estos apartados ya también apoyar la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y evaluar y retroalimentar un aspecto importante ustedes como futuros docentes siempre tienen que prepararse para dar esta evaluar y retroalimentar ustedes están ahorita se van a estar preparándose ya al finalizar su carrera van a estar en esa capacidad de poder emplear instrumentos de evaluación y de retroalimentar una clase a fin de que el estudiante no se quede con vacíos entonces en este caso la tutoría también está basada en eso que nosotros como docentes estamos en esta capacidad de orientarles a ustedes de retroalimentar el aprendizaje ok entonces en el caso de que algún profesor ustedes tengan algún inconveniente con algún profesor que no esté en este proceso de evaluar o de retroalimentar nos comentan para poder estar en contacto con él y ver qué solución le podemos dar ok la siguiente Norma o si no para irnos con la siguiente lámina ya cómo estudiar en la MED en la MAD vamos a ingresar por favor no sé Norma si puedo compartir la pantalla y vamos a ver con ustedes mismos el proceso si es mejor hacerlo de esta manera ustedes cuando ingresen ya cuando inicie las clases el próximo martes porque el lunes es feriado no es cierto lo primero que van a hacer es ingresar a la página de la UTPL utpl.edu.es cierto esperemos que se cargue yo creo que está un poco lento el internet aquí ok esta es la página principal de la universidad ustedes si desean pueden ir directamente aquí donde dice Eva ten clic ahí por favor y aquí les aparece el tablero con las materias en las que ustedes se han matriculado en este caso les va a salir así grado y van a tener ahí las materias por ejemplo voy a abrir voy a ingresar a esta materia lectura y redacción de textos académicos y aquí como ustedes ven esta es una plataforma virtual bueno nosotros la universidad ha considerado pertinente trabajar con la plataforma canvas que es una plataforma una herramienta muy interactiva ustedes pueden aquí visualizar este menú superior ok para que puedan revisar la información aquí por ejemplo en el panel o en el la parte central de esta se llama parte central o de contenidos aquí pueden encontrar la información no aquí les van a dar un video de la materia un saludo también no del profesor y aquí miren en la parte superior donde dice inicio que es lo que ustedes van a encontrar aquí aquí van a encontrar por ejemplo el plan docente son los recursos que decían en la lámina anterior aquí ustedes van a encontrar el plan docente donde es el plan docente pues en el plan docente ustedes van a encontrar toda la información o el desarrollo de cada uno de la de la asignatura donde les van a explicar las tareas donde les van a decir cómo tienen que presentar sus trabajos no sé si ahí se estará compartiendo el plan docente de pronto Norman no sé si me ayudas a confirmar no todavía no todavía entonces sólo se está viendo la bueno sólo voy a compartirles entonces el plan para que ustedes lo puedan ver y ya se vayan familiarizando un poco con estos términos no miren este es el plan docente en este caso esta materia también ustedes la van a a revisar ahora en este en este periodo académico no entonces aquí está este es el plan docente donde hay una carátula están los datos informativos y aquí está el profesor autor recuerden que les había dicho que hay un profesor autor y también un profesor tutor en este caso el profesor autor es Mateo Guayasamín ahí está toda la información aquí está los datos de la identificación de la asignatura todo lo que había explicado Norman también un poco en el perfil perdón en la malla a qué departamento a qué facultad departamento carrera pertenece esta materia y aquí hay la presentación de la asignatura que sería bueno que la lean y ustedes sepan qué es lo que contiene esta asignatura entonces aquí también hay otra información que es muy importante aquí hablábamos también del perfil de egreso aquí hay unos prerequisitos que también había explicado en este caso en esta materia no hay ningún prerequisito y también hay un tema relacionado a las adaptaciones curriculares luego ya en este literal ahí está la programación del proceso de aprendizaje de la asignatura y aquí vamos a tener ya la descripción de la secuencia didáctica aquí como ustedes visualizan van a tener qué resultados de aprendizaje van a considerar o qué vamos a lograr con los contenidos que vamos a ver en este caso con los el contenido de la unidad uno que hace relación a la introducción a la lectura y escritura de textos académicos aquí es esto se relaciona con los componentes del aprendizaje que los componentes del aprendizaje en nuestra institución están relacionados a aquí bueno le han puesto las siglas que es ACD que es aprendizaje contacto con el docente que es la interacción que ustedes van a mantener con cada uno de sus profesores hay otro componente que se llama actividad práctico experimental que son las tareas prácticas que ustedes van a desarrollar y el aprendizaje autónomo y entonces acá en el siguiente columna ustedes visualizan qué actividades de aprendizaje van a cumplir por cada una de las semanas y también con qué recursos lo van a hacer y el tiempo que ustedes van a dedicar para esta para esta actividad y hay una ocasión esta calificación solo les va a aparecer cuando las actividades sean calificadas si ustedes en la primera semana no hay una actividad calificada sin embargo hay que realizar estas actividades de aprendizaje autónomo porque a través de ellas ustedes espero que está mal el internet no sé si se me escucha no sé si se sí sí ok entonces solo un segundito que voy a se quedó se va a quedar sin batería un segundito por favor entonces esta les decía estas actividades aunque no sean calificadas sin embargo es muy importante que ustedes las realicen aquí vamos ya en la segunda semana igual hay actividades que tienen que realizar y en la tercera semana como ustedes pueden observar aquí el compañero le ha puesto ya le ha resaltado la actividad que es calificada va a ser en la tercera semana ustedes ya van a tener un foro para ello van a contar con un instrumento de evaluación que es la rúbrica y qué valor tiene dos puntos y dura una hora y aquí ustedes pueden visualizar que estas actividades a partir de la semana tres ya en esta materia empiezan con una tarea calificada sí e incluso ahí va a haber también un funcionario y así estamos por semanas y aquí ya entramos a la semana cuatro también ha ido una actividad calificada en la semana cinco también como ustedes pueden ver hay otra actividad calificada y en la semana seis en la semana seis me parece que también también se tiene una actividad calificada ya en la semana siete y ocho están destinadas para hacer el repaso previo a la evaluación bimestral que sería en la semana ocho aquí ustedes ya luego que hayan estudiado los contenidos de esta semana se tienen que preparar para la evaluación del primer bimestre que se realizará en la semana ocho la información detallada del día a la hora eso ya les hacen llegar directamente desde el centro de evaluaciones o del departamento del centro de evaluaciones ok bueno entonces con esto quería que tengan más o menos se vayan familiarizando lo que les acabo de explicar corresponde al primer bimestre y el el modelo se continúa igual para el segundo bimestre aquí también lo importante lo que les decían antes es de que por ejemplo aquí va a haber un resumen de las horas en las que ustedes van a dedicar de acuerdo al componente de aprendizaje y esta parte es lo que les quería explicar un poquito aquí en la descripción de las actividades calificadas lean bien este apartado y presten atención a esta las estrategias didácticas ahí el profesor les indica cómo ustedes deben presentar las actividades y cómo lo tienen que desarrollar y entonces además de eso también en el área de anuncios el profesor explicará más a detalle el desarrollo de las actividades y aquí están las rúbricas por ejemplo para evaluar cada una de las actividades calificadas ok no sé si esto es importante que lo consideren y como les decía esto es para el primer bimestre y acá va a ser lo mismo aquí esta parte es muy importante también esta evaluación de la asignatura aquí es un resumen de cómo ustedes tienen o qué tienen que considerar por ejemplo aquí dice del componente aprendizaje en contacto pública y aquí están las fechas de cuándo a cuándo se va a realizar qué calificación tiene y qué puntaje tiene miren ahí está incluso después en la semana cuatro van a tener en cambio un chat académico y ese chat va a ser calificado sobre 1.5 en el caso de que no pudiesen asistir al chat académico calificado también pues la universidad comprenderá que ustedes a lo mejor trabajan y no puedan asistir presencialmente o ese día de forma real o entonces tienen que desarrollar esta actividad suplementaria con la finalidad de que no no pierdan pues ese puntaje y ahí está también las actividades de aprendizaje autónomo que son los cuestionarios que son dos por bimestre generalmente y la evaluación bimestral y las actividades práctico experimental que valen 1.5 1.5 en este caso entonces como vemos todas estas actividades suman 10 aquí lo que les voy a decir aunque Marixa me disculpe porque a lo mejor no les digas ese truco pero les voy a decir si ustedes entregan todas las tareas y lo hacen bien imagínense que ustedes ya tendrían la nota ¿no? de 7.5 si entregaran todo y si todo está muy bien ustedes tendrían 7.5 y para aprobar la asignatura pues se lo hace sobre 7 la nota mínima que tienen que ustedes tener es 7 ¿no? entonces si ustedes han entregado todas las tareas y en la evaluación presencial pues antes de darle evaluación presencial ustedes ya tendrían aprobada la materia ¿sí? entonces si dan el examen pues llegan al 10 ¿no? entonces la idea es de que ustedes trabajen desarrollen sus actividades en casa realicen bien traten de hacer de acuerdo a lo que el docente le solicita y sobre todo traten de no caer en la tentación de copiar lo que no es de ustedes ¿no? sino más bien con base a lo que el profesor explica y con lo que está en el libro en el texto básico y en la guía didáctica ustedes desarrollan sus tareas y si tienen alguna duda o inquietud pues en el horario de tutorías ustedes acceden y ahí le consultan al profesor para que despeje esas dudas ¿ok? entonces eso es una breve explicación de lo que contiene el plan docente y ahora voy a retornar al voy a retornar Norman al de al 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 canvas ¿sí? para seguir explicando un poquito aquí como les decía dentro de los recursos ya hemos explicado el plan docente aquí el texto básico les va a pedir ¿no? que se lo descargue tienen que hacer un proceso ya también hay personal capacitado para que ustedes puedan ingresar a esta aplicación del escritorio UTPL y puedan descargar el texto de cada una de sus asignaturas ¿sí? a más del texto me parece que tenemos la guía didáctica también que la pueden aunque la guía didáctica está desarrollada dentro de este espacio pero también la pueden descargar en tipo PDF para que ustedes la puedan la puedan obtener y si también pueden descargarlo y puedan trabajar sin necesidad de que tengan acceso a internet puedan descargar de aquí del curso ¿sí? otro aspecto importante aquí como les decía es este menú de aquí aquí ya hemos visto el inicio aquí hay información en general de la asignatura pueden ir ustedes también moneando como decimos nosotros aquí hay las competencias la problemática que aborda la asignatura y el número de horas ¿no? que se tiene de la materia aquí es importante también por ejemplo que ustedes conozcan el perfil del profesor aquí va a haber información relacionada para que vayan conociendo algunos datos del profesor ¿no? y lo más importante de aquí es el horario de tutorías ustedes aquí en este espacio van a encontrar el horario aquí le va a salir el paralelo ¿no? aquí donde dice en este espacio de aquí más bien aquí va a salir el nombre del profesor aquí va a salir su paralelo aquí va a salir el día por ejemplo si el profesor tiene tutoría el lunes aquí va a salir lunes de 3 a 5 aquí va a haber el enlace ya para que ustedes puedan ingresar al Zoom y bueno ahora como las tutorías van a ser desde la universidad o desde teletrabajo entonces ustedes no creo que van a contar con un teléfono o a lo mejor nos de última hora también nos digan que si hay como colocar la extensión de la oficina entonces también podrían llamar pero más seguro es aquí en el enlace para que ustedes puedan pedir asesoría a sus profesores en este esto quería explicarles aquí para que hagan clic en el horario de tutorías la próxima semana el martes más seguro que ya ustedes cuenten con esta información y otra parte importante es aquí en el área de anuncios va en este momento pues no hay todavía ningún anuncio pero aquí en este espacio voy a más bien voy a compartir otro curso donde haya un anuncio para que ustedes puedan ver cómo se puede cómo los los profesores a través de los anuncios desarrollan o comunican la materia como tal entonces voy a ver si me puedo ver un curso anterior para que ustedes puedan puedan más o menos apreciar lo que se hace dentro del del área de los anuncios voy a hacerlo rapidito porque sé que están ya con el tiempo voy a ir aquí a los anuncios para ver disculparán creo que el internet aquí no está tan bueno sí bueno aquí hay muchos anuncios vamos a por ejemplo a un anuncio de bienvenida sí miren aquí el profesor va a colocar este tipo de anuncios dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes no entonces ahí va a ser la presentación de la materia les va a dar a conocer algo adicional y también les va a colocar el horario de tutorías también entonces todo en este espacio el profesor va a compartir con ustedes todo este tipo de información sea informativa como académica es decir toda la explicación de cada uno de los temas ustedes lo van a encontrar en este espacio de anuncios miren ahí incluso está el horario de tutorías y aquí está el enlace para que ustedes directamente también puedan acceder o pueden acceder desde este espacio de anuncios o desde la página de inicio a través de la del horario de tutorías ¿no? Algo más aquí en el horario de tutorías relacionado con lo que es las tutorías ¿no? Y otro aspecto importante es aquí en las tareas a ustedes les va a aparecer los enlaces para que puedan ustedes enviar sus tareas pero eso bueno ya lo han de ir poco a poco lo van a ir desarrollando en conjunto pues obviamente con su profesor con su tutor o como el perfil que tengan en ese momento porque no sabemos si es profesor autor o tutor pero lo importante es que cada uno de nosotros como docentes les vamos a apoyar en este proceso ahora si Norma ya no sé que a lo mejor algo me faltó de mostrar pero esa es la plataforma para que ustedes puedan trabajar y verán este otro secreto no se queden con la duda y a veces dice es que me parece que esto es algo muy algo muy trivial o algo muy simple y me da vergüenza preguntarle al profesor no, 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 no jamás ustedes ingresan a la tutoría y le consultan otra cosa importante que me faltó decirles es que ahí en el canvas también hay una opción que es bandeja de entrada y ustedes pueden ir ahí no sé si puedo hacerlo rapidito Norma solo para mostrarles cómo puedan pedir este asesoría a sus profesores verán en este espacio de acá que está de fondo azul donde dice bandeja de entrada ustedes hacen clic ahí y sí y aquí hay una en este en este lápiz de aquí dice redactar un nuevo mensaje ustedes seleccionan el curso digamos ya en didáctica para aquí hacen clic en este espacio y le van a buscar al profesor aquí les sale el nombre del profesor seleccionan el nombre del profesor aquí ponen el tema ponen consulta no es cierto aquí envían un saludo ya escriben todo lo que ustedes desean atentamente y aquí le ponen enviar sí miren a través de este espacio ustedes pueden a través del enlace del zoom que es para las tutorías o también aquí a través de este mensaje pueden escribirle a su profesor para que él pueda responder a esas inquietudes que ustedes tengan respecto de la materia ok ahora sí creo Norman ya no ya no voy a continuar con la otra presentación lo que les hacía esto más un poco más práctico para que ustedes puedan ver esto es lo que les he explicado en el canvas que es todo lo que es la labor tutorial ¿no? como ven si ven que están como concatenados uno con otro ustedes son los protagonistas por eso están de un color más fuerte ustedes son el centro ¿no? de todo proceso en este caso del proceso de enseñanza y aprendizaje ¿ok? Norman no sé si continúas con la siguiente lámina ¿cómo estudiar en la mag? bueno yo creo que de alguna manera ya les he explicado un poquito siempre tenemos como seres humanos siempre estamos motivados ¿no es cierto? y siempre sería bueno motivados para aprender algo nuevo porque si ustedes están aquí porque son les gustan los desafíos ¿no es cierto? entonces van a aprender aquí van a aprender cosas nuevas y que estoy seguro que les va a ayudar mucho ¿no? estamos vamos a hablar del aprendizaje obviamente nosotros en modalidad abierta y a distancia siempre hay que tener hay que ser bien organizados hay que tener un orden para poder trabajar sin que se interrumpa el trabajo con los estudios ¿no? entonces hay que organizarnos un poquito dentro del aprendizaje ya hemos explicado un poco la ejecución de las actividades hay que antes de hacernos las actividades hay que revisar los materiales y recursos que hemos visto que están en la guía didáctica en el texto básico y en los anuncios que van a colocar sus profesores nosotros hablamos y hemos dicho que ustedes como son es un más está en el caso del estudio a distancia es un poco el aprendizaje autónomo que son ustedes mismos quienes van a hacer ese proceso de autorrealización ustedes son los protagonistas ustedes son como decía la compañera que expuso Magali ustedes van a ser los responsables porque de ustedes depende este el estudio ¿no? o el el adquirir o el de presentar bien los trabajos todo depende de ustedes obviamente con la orientación de sus tutores ¿no? esto del horario ya les había explicado de la tutoría sería bueno que se organizen y puedan asistir a las clases a las tutorías incluso hemos hecho en la universidad nos ha solicitado que hagamos el horario a partir de las 5 de la tarde sin embargo también se lo puede hay algunos compañeros que lo han hecho desde las 3 de la tarde ¿no? entonces esas cositas por favor que luego ustedes en un cuadernito en una agenda anoten qué qué materias tienen y qué horario tienen que asistir para las tutorías ¿ok? ¿algo más creo que había normal? esto del también creo que en cada una de las instituciones educativas hay este el grupo de atención prioritaria en la universidad tenemos tres grupos bien identificados los que tienen algún tipo de discapacidad los privados de la libertad y los migrantes ¿no? entonces si alguno de ustedes tiene algún se identifica con un grupo de estos sería bueno o sería conveniente que lo hable con su profesor con su tutor porque ahí hay que considerar la forma de cómo ustedes pueden bueno va a ser un poco la metodología un poco distinta a la que normalmente se utiliza sí pero nos deberían comunicar en el caso de que deseen no es obligatorio pero sí informar para poder tener en cuenta y poderles ayudar de otra manera sí no sé si hay algo adicional a los canales de comunicación y orientación yo creo que ya esto ya también en el canvas les había explicado de alguna manera no y ustedes pueden hacer el chat de tutorías y consultas la mensajería la mensajería que ya les expliqué y los anuncios académicos de parte nuestra de los docentes de los tutores nuestro compromiso es acogerlos escucharlos apoyarlos asesorarlos evaluar valorarlos y formarlos sobre todo como lo hemos dicho de forma integral por eso les decía incluso si ustedes nosotros nosotros en en la carrera Norman siempre genera un curso para todos los estudiantes de la carrera entonces ahí vamos a estar Norman como director de la carrera y el equipo de la calidad en el caso de que requieran alguno incluso si no es tanto por un problema de la materia sino algo personal algo que quieren que los escuchemos pues nos avisan nosotros con mucho gusto pues vamos a coger incluso si tienen alguna sugerencia nos lo dicen y nosotros vamos a estar siempre prestos y atentos a atender todas sus inquietudes y necesidades que tengan en este proceso educativo no sé si me faltó algo más de comentar Norman Rosarito no esa ya es la última ya es la última sí entonces con eso lo que les quiero es animarlos a que estudien porque una persona culta vale muchísimo porque a veces los políticos se valen justamente de eso de que a veces dicen no la gente yo la manipulo como yo quiera pero ustedes saben que ustedes son personas muy inteligentes personas educadas que no fácilmente se van a dejar convencer claro que el área de nosotros de lengua y literatura estudiamos para convencer pero ahí estamos cualquier ya saben duda inquietud prestos para atender muchas gracias gracias Rosarito por esa explicación también quiero recordarles que ustedes tienen disponible el curso propedéutico es un curso gratuito no es un curso obligatorio pero sí les va a ayudar muchísimo a ver todos estos elementos de los que habló Rosarito ahora les voy le voy a dar paso a Elena que nos va a hablar sobre el perfil de egreso bueno como ya lo había manifestado Rosarito pues bueno los quienes estudiamos o nos preparamos en el área de lengua y literatura tenemos este poder de convencimiento entonces yo quiero convencerlos así al final cuál va a ser ese perfil de egreso y al finalizar de toda su carrera qué es lo que se espera o cuáles son las características que ustedes deben adquirir la primera característica que tenemos es estudiantes reflexivos críticos con lo que sucede en sus comunidades con afán por cambiar y mejorar la situación de la educación ecuatoriana es decir que ustedes cuenten con habilidades que los hagan alumnos más holísticos por ende puedan lograr un pensamiento más abierto al cambio otra característica que se espera es empáticos socialmente responsables con un sentido humanista de la vida quiere decir entonces que se debe desarrollar una habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente sino también los sentimientos ideas o pensamientos bueno que subyacen a lo largo de lo que se está diciendo entonces esa es otra de las características de este perfil de egreso en nuestra carrera otra característica con inclinación por la investigación para resolver los problemas más acuciantes del sistema educativo bien la investigación conjuntamente con la reflexión lo aplicamos en la acción docente esto representa en sí una nueva forma de la práctica lo que conlleva a replantear la función de los profesionales de la docencia entonces aquí lo que necesitamos es que se inclinen por ese cambio profundo en su hacer y en el proceso de la formación y de un desarrollo humano integral sí otra otra de estas características es que sean creativos emprendedores e innovadores lo que es la creatividad de emprendedora bueno decimos que es aquella conducta y actitud en el momento de cultivar oportunidades que pueden presentarse en el emprendimiento entonces esta cualidad es decir es una cualidad desarrollar esta cualidad y también que nos lleva a ser responsables en gran medida de la innovación dentro de una empresa o un pequeño emprendimiento entonces esta es otra de las características que o habilidades que esperamos se desarrolle al finalizar la carrera asimismo estudiantes con habilidades y destrezas comunicativas bueno decimos que las destrezas o las competencias comunicativas se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante toda la vida con el fin de participar con eficiencia en todas las esferas de la comunicación y de la sociedad humana entonces aquí lo que esperamos es desarrollar esas cuatro macro destrezas como son el hablar escuchar leer y escribir que en sí son las habilidades del lenguaje y que bueno los seres humanos las personas debemos desarrollarlas para poder tener una buena relación en nuestro entorno bien todo este conjunto de rasgos capacidades habilidades conocimientos y competencias son las que se espera que el estudiante haya adquirido al finalizar la carrera como se darán cuenta nuestra carrera es apasionante y con una gran dosis de responsabilidad sobre todo personal una responsabilidad social cultural y académica bueno las mismas que nos permiten adquirir buenas habilidades comunicativas como lo habíamos dicho tanto a nivel escrito también como a nivel a nivel oral entonces eso es lo que esperamos al finalizar estos cuatro años de formación que ustedes van a tener en la universidad técnica bien vamos a pasar a otra actividad bueno es momento de que ustedes participen con una pregunta que está propuesta aquí que dice ¿qué les motivó a seguir la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura? entonces vamos a participar van a escribir sus respuestas en el chat del Zoom en la parte inferior vamos a ver una palabra que dice chat ahí vamos a abrir y en el lado derecho se abre un espacio para que ustedes puedan escribir escriban con toda confianza esos intereses bueno ¿qué fue lo que los motivó a seguir esta carrera de pedagogía de la lengua y la literatura? y quienes no deseen escribir también pueden levantar la mano para poder conversar poder dialogar sobre este tema interesante y así nos vamos conociendo mucho mejor adelante jóvenes buenas noches yo escogí la carrera porque a mí me gustan mucho los idiomas yo sé inglés y francés y me di cuenta tengo amigos internacionales los cuales aprenden español y me di cuenta que me gusta mucho enseñarles sobre mi idioma sobre mi cultura me da alegría cuando yo les enseño algo les explico y ellos lo recuerdan o lo captan rápido y también me gusta el hecho de así pensar sobre maneras de que ellos puedan entender mejor y maneras en las que ellos puedan recordar y me gustaría en un futuro ser maestra de español como lengua como segunda lengua muy bien entonces están en el momento preciso y en la carrera precisa para continuar animarla entonces a que continúe a cumplir ese sueño muy bien narcisa muchas gracias por su participación bien adelante carolina carolina el micrófono puede desactivarlo eso muy bien buenas noches buenas noches no puedo acceder la cámara porque estoy ahí ahorita en el lugar del trabajo pero sí puedo decir que lo que me motivó a escoger la carrera de lengua y literatura es la pasión investigativa que se ha desarrollado en mí desde que era un infante siempre me ha gustado leer o mejor dicho investigar no referente sobre lengua y literatura pero sí sobre sobre varios aspectos y me encanta leer mucho sobre psicología escribo canción escribo fan tip y lo que en verdad me motivó y me hizo tomar la decisión de seguir la carrera de pedagogía de la lengua y literatura es el poder transmitir y esa emoción que yo que yo he sentido cuando estaba en clases con profes de lengua y literatura me hubiera gustado que las clases se extendieran pero por tiempos de horario no se podía entonces me he quedado con gratos recuerdos de mis profes y creo que por eso quiero transmitir lo mismo a mi futuro y es que Dios permite que culmine la carrera claro que sí Carolina usted le va a poner mucho empeño va a poner todo de sí para que pueda culminar la carrera y de esa manera pueda entonces ejercer voy a ejercer esta profesión y tomar en cuenta todas aquellas todos aquellos aspectos positivos que aprendió de sus profesores y complementar con la educación que usted va a recibir aquí en la universidad que bueno muy bien Carolina muchas gracias bien Gina adelante por favor buenas noches licenciados a mí me motivó mucho porque tengo una hija de cinco años a la cual enseño y me apasiona más que todo aprender que use de la manera correcta las palabras me apasiona muchísimo y sueño con terminar esta carrera qué bueno Gina qué bueno que sea usted el referente igual para su su hija y de esa manera también sea la inspiración sí entonces sería una inspiración para poder seguir continuar y bueno terminar la carrera muy bien Gina muchas gracias Tonya adelante por favor muy buenas noches licenciados compañeros a todos yo primero que nada quiero hacerles saber que tengo 47 años y es un reto bastante como les puedo decir es un reto que yo me he propuesto superarme salir adelante tengo mis hijos estudiantes de universidad entonces son ellos quienes me han impulsado para poder seguir tengo mucha pasión por la lectura me gusta mucho impartir conocimientos entonces yo creo que este es el momento para decir yo también puedo porque nadie tiene que ponerse límites y todos somos capaces de poder adquirir lo que queremos que bien Sonia felicitarle por esa decisión y bueno que la edad no sea una limitante para poder conseguir nuestros objetivos adelante Sonia muchas gracias Carla adelante buenas noches con todos los presentes mi motivación para seguir lo que es la pedagogía de la literatura fue primeramente porque me encanta leer y en segundo lugar fue esto tiene dos cosas mis padres son docentes entonces yo desde pequeña les he visto como ellos enseñan a los demás y también cuando yo estaba en el bachillerato hubo una profesora de lengua y literatura que me me dio la pasión para yo escribir y yo quiero despertar esa misma pasión en los en los futuros estudiantes que aprendan a apreciar lo que es la literatura y también que ellos disfruten de leer porque actualmente no la lo que es la lectura no se ha motivado lo suficiente aún menos eso es lo que yo considero gracias muy bien carla entonces aquí tenemos una promotora en la lectura animadora la lectura en potencia entonces que continúen esos deseos ánimos por por continuar con la lectura así muy bien muchas gracias así mismo veo aquí algunos escritos como tiene norma que también bueno dice que le apasiona mucho la carrera que le gusta mucho leer lo mismo de y si dice me gusta enseñar muy bien este apostolado de la enseñanza a la que estamos entonces invitados a través de esta carrera de pedagogía de la lengua y la literatura aquí hay otro de Saulo que también dice que desde muy pequeño se me inculcó el amor por la lectura lo cual me llevó a querer profundizar en el mundo de los textos literarios es por eso que pretendo mediante el estudio de la carrera compartir mi pasión con las nuevas generaciones muy bien muchas gracias adelante Alejandro le escuchamos Alejandro nos dejó la manito levantada y se nos desapareció en tanto continúo leyendo Scarlett dice mi motivación para seguir esta carrera fue mi amor a la literatura así mismo Franklin siempre me ha gustado la literatura Mauricio la razón por la que me motivó a estudiar la carrera es el hecho de ayudar y compartir el conocimiento con las futuras generaciones y de esta manera poder apoyar a los alumnos que necesiten y así contribuir a la sociedad Franklin yo anhelo ser docente Verónica apasionada por la lectura gramática ortografía y poder enseñarla lo maravilloso que es la literatura muy bien Javier dice lo que me motivó es que me gusta enseñar y la literatura Marta mi motivación para estudiar pedagogía en lengua y literatura fue mis ganas de enseñar y porque me encanta leer y escribir muy bien Jonathan dice mi interés de estudio está inclinada a la historia y la lengua y la literatura está ligada a ella por este motivo me interesa conocer orígenes y trascendencia de la lengua ecuatoriana Edwin los libros son una de mis experiencias fascinantes por este motivo tomé la decisión esperando convencer a los demás amar la literatura y a nuestro hermoso lenguaje lo mismo Gladys dice primero por crecimiento personal porque me gusta compartir mis conocimientos y me gustaría ser maestra de lengua y literatura bueno y así un sinnúmero más de mensajes como los de René tenemos también de María Belén Nayeli Juan Farfán muy bien Sonia Marisela aquí vemos en todos estos mensajes parece que todos todos absolutamente todos coincidimos el hecho del amor y la pasión por la lectura ¿no es cierto? que es lo que hizo y también por nuestra preparación personal y profesional y obtener un título académico bueno más adelante nos daremos con los compañeros nos compartiremos también estas experiencias leyendo de lo que ustedes han escrito que estoy segura que igual nos van a motivar a nosotros también y nos van a motivar a continuar en esta en esta tarea tan interesante y bonita como es la enseñanza entonces en honor al tiempo y me parece que todavía tenemos otras indicaciones más de nuestro compañero Norman entonces vamos a dejar para leerlas después en otras reuniones que igual tengamos muchísimas gracias y bueno adelante jóvenes que es todas estas palabras que ustedes hoy han escrito al inicio de la carrera se vean plasmadas al finalizar de aquí a cuatro años cuando finalicemos todo este proceso muchas gracias muchas gracias Elena también por esta interesante actividad que nos ha permitido conocerles un poquito más saber cuáles son sus motivaciones sus aspiraciones es importante porque han presentado a la familia han presentado a sus profesores también como una posible motivación ustedes van a ser profesores y profesoras así que esperamos también que se motiven para motivar a otro después bueno hemos escogido esta esta imagen para hablar de estas expectativas al inicio de la carrera vamos a empezar así como este pescadito como una fuente pequeña pero ustedes sabrán hasta dónde quieren llegar esa fuente o incluso una mucho mayor todo dependerá de ustedes y de su motivación bueno ahora les vamos a pedir que por favor llenen esta encuesta es una encuesta de satisfacción para saber qué les ha parecido esta jornada de orientación para la carrera si les ha satisfecho la información que han recibido etcétera para ponerlo para ponerlo en el chat también aquí está copiado también en el chat por favor llenen esta encuesta y mientras ustedes llenen la encuesta pues ya abrimos también el foro de preguntas aquí les vamos a dar paso para que ustedes expongan sus dudas sus comentarios interrogantes sobre lo que hemos expuesto en esta jornada si quieren pueden escribir a través del chat o pueden levantar la mano y les damos paso creo que Alejandro ya quiere hacer una pregunta Alejandro adelante no sé si tienes problemas con el audio si bueno tienes problemas con el audio si quieres puedes dejarnos tu tu pregunta en el chat y le voy a dar paso a Carolina que también tiene su mano levantada Carolina bueno cualquier pregunta que tengan por favor la escriben en el chat voy a dar paso a Narcisa que tiene seguramente una pregunta sí yo tengo dos preguntas la primera es con respecto a lo de la interacción con el docente las clases interacción con el docente ¿por qué medio se reciben las clases? sí muy bien le voy a dar paso a Rosario para que te conteste esa pregunta ok gracias Norman gracias Narcisa por la pregunta como les había indicado ustedes tienen algunos medios para comunicarse con su tutor el primero y el más importante es el de la tutoría del chat en la asignatura el profesor va a subir el horario de tutoría y usted ahí va a poder hacer clic para que pueda ingresar al al chat al zoom perdón y así como estamos en este momento usted también pueda consultarle directamente al profesor la otra forma es a través de la bandeja de entrada donde puede seleccionar el nombre del profesor y le pueda enviar la inquietud que usted tenga y la otra también podría ser el teléfono en el caso de que el profesor en la tutoría les facilite el número de teléfono de la oficina pues también lo puedan llamar a través de ese medio ok gracias a usted Narciso la segunda pregunta que tengo es que en caso de presentar algún inconveniente con un docente a quien se debe contactar para informar si tiene algún inconveniente con el director en este caso con Norman o también con nosotros con el equipo de calidad más adelante creo que Norma tiene una diapositiva con los números de contacto para que se puedan se puedan comunicar con nosotros no hay problema en eso ok muchas gracias gracias Narciso Norman si me permite acotar algo a lo que acaba de decir la estudiante claro Marisa adicional al contacto que ustedes obviamente el director de carrera excelente la figura que debe estar en contacto permanente con el estudiante claro que sí como complemento a la figura del director de carrera también tiene su equipo de calidad si usted a pesar de recurrir a estos dos a estas dos figuras que forman la docencia no tiene respuesta aquí está el vicerrectorado de modalidad a distancia ustedes también tienen la opción de hacer llegar sus inquietudes sus novedades con relación al docente el vicerrectorado de modalidad a distancia es un vicerrectorado de puertas abiertas entonces no tengan ningún temor ninguna ninguna duda inquietud que tengan con respecto a algún docente que esté fallando en el tema de cumplimiento de horarios de tutoría alguna novedad con relación a la actividad propia de la labor tutorial que debe realizar el docente si no tuvieran eco en el director de carrera en el equipo de calidad por favor hagan llegar sus inquietudes al vicerrectorado de modalidad a distancia al final yo también voy a poner mi correo electrónico y ese es el mensaje que también la doctora María José quiere hacer transmitirles a ustedes que el estudiante no está solo el estudiante se siente acogido o se siente acompañado como les vuelvo y les repito si no tuvieran respuesta de parte del director y de su equipo por favor siéntanse con confianza de hacer llegar sus inquietudes también al vicerrectorado de modalidad a distancia eso quería acotar sí muchísimas gracias Maritza son las las tres instancias como dice Maritza pues por eso estoy yo como director de la carrera del equipo de gestión y de calidad y estamos seguros que no va a ser necesario ir al vicerrectorado porque normalmente la relación que tenemos con los estudiantes es muy muy cercana entonces cualquier cosa pues tengan confianza con nosotros que nosotros estamos para resolver problemas justamente que esperemos que no haya ¿no? eso es lo ideal también pero siempre siempre puede haber algo ahora le doy paso a Carolina y luego voy a leer algunos de los mensajes que ya están publicados buenas noches profes disculpe la molestia tengo un par de preguntas en primer lugar quisiera saber si este conversatorio queda grabado en el en la página de en el tablero una es y segundo anteriormente la profe Rosario había mencionado que las tutorías van a ser desde las 3 o 5 de la tarde en este caso yo trabajo en seguridad ¿cómo yo puedo hacer para conectarme a las clases o si las tutorías quedan igualmente grabadas ya que en ese horario yo no me puedo conectar a menos que esté trabajando en la noche y y la última pregunta al estudiar una carrera abierta o a distancia hay las mismas posibilidades de que consigamos un trabajo que una al igual que una persona que haya estudiado en modalidad FIFA por decirlo o de forma presencial eso nomás y la última ¿cómo en qué parte del tablero uno puede contactar con el tutor o si hay algún correo electrónico donde uno pueda contactar con los profes porque yo he estado revisando la plataforma y la verdad ando muy perdida en esa situación muchas gracias muchas gracias a ti por las preguntas Carolina a ver por suerte anoté porque si no ya me habría olvidado de todas las preguntas la grabación primero la grabación de las jornadas se les va a pasar a ustedes primero tenemos que editarla luego de ese trabajo de edición pues ya les pasamos a través del correo me imagino que se les va a pasar en cuanto a la tutoría dices la segunda era si tú trabajas y puedes estar en la tutoría o esa es la tercera esa era la segunda norma de la tutoría del horario de las tutorías ya el horario de las tutorías pues sí generalmente vamos a tener desde las 3 de la tarde si tú no puedes asistir a la tutoría las tutorías no son obligatorias pero sí es muy importante que ustedes estén en ellas porque es la única oportunidad que van a tener de conversar con sus tutores de preguntarles cosas de solventar algunas dudas que tengan respecto al contenido de sus asignaturas entonces es muy importante que puedan asistir si no pueden asistir los profesores tenemos la obligación de grabar una clase y luego pasarles el enlace para que ustedes puedan revisar lo que se vio en esa tutoría y si algún profesor en algún caso que no creo que suceda pero si algún profesor no les pone esa grabación pues enseguida nos avisan para nosotros decirle que tienen que subir también el enlace ¿no? Norman solo ahí para acotar porque el horario hay algunos profesores que pueden colocarnos de 3 a 5 pero también habrán otros profesores que coloquen su horario de 5 a 7 y otros de 7 a 9 ¿no? es toda la tarde y noche también incluso he visto en el horario compartido en el archivo que tenemos compartido que hay profesores que también tienen horario de 8 a 10 de la noche ¿no? entonces todo depende del horario que haya colocado su profesor y por eso les explicaba dentro del del canvas en el donde estaba la pestaña de la tutoría que ingresen ahí y revisen el horario de cada uno de los profesores nada estás con ahí está le di click pero no se activó la última pregunta era cómo contactarte con tus tutores ¿no es cierto? en el en el EVA en ese espacio que vimos con Rosarito ahí tienes tú la información del correo electrónico y recuerda que ella nos dijo que existía la bandeja de entrada en esa franja azul en esa en esa parte azul que está en el lado izquierdo ahí tú tienes un icono que dice bandeja de entrada a través de la bandeja de entrada tú te puedes comunicar con tus tutores para cualquier duda o pregunta que tengas ¿sí? entonces a través de la bandeja de entrada o también pueden contestar los anuncios que los profesores solemos poner cada semana tienes varias opciones no normal también en el horario también los profesores solemos colocar el correo institucional ¿no? también para que si no escriben directamente la bandeja de entrada también lo pueden hacer a través del correo institucional que también respondemos siempre ¿no? todos los días generalmente todos los días ya vamos a leer algunas de las preguntas que están en el chat Alejandro por ejemplo Norman no sé de ahí te faltó la última pregunta que decía que si la validez del título que se obtiene en modalidad a distancia es lo mismo que se lo haría en presencial pues no hay ninguna diferencia entre los dos y la modalidad a distancia es simplemente una modalidad ¿no? su título es tan válido como cualquier otro título de la modalidad presencial por ese lado no se preocupen porque no no es menor el título de la modalidad a distancia y menos desde que desde que tuvimos la pandemia de todos tuvimos que recurrir a la modalidad en línea o a distancia ¿no? así que por ese lado no se preocupen es solamente una modalidad el título es válido en cualquier lugar a ver Alejandro dice de alguna manera yo trabajo y bueno muchas de las veces salgo un poquito tarde ¿qué pasa si no logro asistir a una tutoría? pues ya contestamos esa pregunta tienes la grabación ¿sí? y en la grabación pues ya puedes escuchar las explicaciones de tu profesor o profesora Jocelyn dice buenas noches mi pregunta es si no tomo ningún curso de inglés ¿habría algún problema para graduarme o algún otro problema? tú tienes que aprobar el nivel recuerden que ustedes tienen que aprobar el nivel B1 ¿no? si no aprueban el nivel B1 no pueden graduarse porque es un requisito a pesar de que no está en la malla curricular es un requisito no de esta universidad sino de todas las universidades del país entonces tienen que aprobar ese nivel ¿no? ¿cómo se descarga el material bibliográfico? pues también tenemos bueno eso recuerden que todas esas indicaciones están en el curso propedéutico ¿sí? pero habíamos visto que en la página principal en Canvas ustedes tienen la posibilidad de voy a compartir un momento la pantalla de la la UTPL para ver eso ¿no? ¿no? entonces vamos a entrar al EVA que es el entorno virtual de aprendizaje ¿sí? y ahí vamos a revisar cómo descargar tienen dos maneras de descargar pueden hacerlo aquí a través de EVA o también escribiendo material bibliográfico UTPL ¿sí? entonces en los cursos ustedes generalmente tienen la posibilidad desde la parte principal del EVA ¿no? aquí tienen el texto básico entonces si dan clic se descargan eso ¿sí? la guía didáctica se descarga automáticamente el texto básico es un texto virtual por lo tanto hay que cumplir con ciertos detalles en mis asignaturas no hay textos básicos pero como les decía si ustedes dan clic tienen una asignatura con texto básico dan clic aquí y luego les va a redirigir al lugar donde pueden descargar ese material ¿sí? Norman hay quizás acotar que en este momento a lo mejor aún no está subido el material como las clases inician el lunes el martes perdón entonces es probable que en este momento aún no esté disponible por eso a lo mejor le salga algún error ¿no? es posible ¿no? pero con todo hay una cuenta de correo creo que está ahí en la página de la universidad que es ebooks.utpl.edu.es para que los estudiantes se puedan poner en contacto con ellos y ellos les orienten en el proceso Sí Verónica pregunta ¿cuál es el nivel? ¿no? El nivel es el B1 el que tienen que aprobar no el B2 Sonia los requisitos de la segunda lengua pues el requisito es ese alcanzar el nivel B1 y como les decía en la presentación pues ustedes tienen varias opciones ¿no? tienen academias con las que tenemos convenios para que el costo no sea tan elevado ustedes pueden hacer los cursos por su propia cuenta en otras academias que no sean las con las que tenemos convenios tienen el examen de idoneidad y los certificados internacionales y si ustedes han cursado eh eh alguna otra lengua en alguna universidad o han hecho eh estudios ¿no? en universidades del extranjero por ejemplo que avalen que tienen ya un dominio del idioma pues tranquilamente pueden presentar certificados ¿no? eh que los lleven a a aprobar ese nivel de inglés ¿no? eh a ver los requisitos de la segunda lengua Norma Correa dice el día lunes a partir de qué hora empiezan las clases eso ya lo van a ver en la parte de horarios de tutoría ¿no? que es lo que mostraba Rosarito también en la página principal del EVA ustedes van a ver ahí obviamente van a encontrar ya un anuncio también en donde les van a indicar qué días eh y a qué hora se va a realizar como les habíamos dicho generalmente las tutorías van a empezar desde las tres son dos horas de tutoría que normalmente tenemos que cumplir ¿sí? eh y tratamos de que las las asignaturas no coincidan en los mismos horarios ¿sí? para que ustedes no tengan problema pero eh obviamente pues hay asignaturas que no las oferta nuestra carrera que las ofertan otras carreras y es más complicado cumplir con eso pero ustedes van a tener toda esa información a partir del martes ¿no? hay profesores que ya desde lunes ponen sus sus anuncios ¿no? pero el martes empezamos las clases porque es feriado el lunes entonces ahí ya van a tener esa información Franklin nos pregunta no puedo imprimir los documentos pero no sé a qué te refieres con ¿qué documento? me imagino que te refieres al plan docente si lo descargas al plan docente lo puedes imprimir sin ningún problema el libro es un ebook por lo tanto no vas a poder imprimirlo ¿no? eso lo tienes que ver a través del escritorio UTPL que se te va a descargar y ahí lo puedes revisar puedes tomar notas etcétera ¿no? Brian dice no se puede abrir el documento para llenar me imagino que te refieres a la encuesta ¿no? pues trata de seguir el enlace que les puse en el chat para que puedas cumplir con esa encuesta con todo ya les pongo otra vez aquí la la diapositiva Norma Correa dice ¿cuándo me podría inscribir al curso de inglés? pues lo puedes hacer ya lo más pronto posible está bien recuerden que es un requisito y tienen que cumplirlo Marilyn dice disculpe las materias serán todas una sola o una materia por mes nosotros tenemos 16 semanas de trabajo durante esas 16 semanas ustedes van a tener todas las asignaturas en las que se han matriculado es decir si tomaron las 6 asignaturas del primer periodo académico ustedes van a tener esas 6 clases cada semana cada uno de los profesores tendrá sus horarios de tutoría y eso es lo que se va a hacer es el trabajo que normalmente se hace no tenemos módulos se trabaja durante 16 semanas en 2 bimestres cada bimestre 8 semanas Betty creo que ya contestamos tu pregunta también ¿a qué hora empiezan las clases? recuerden que no hay clases en la modalidad a distancia si hay tutorías las tutorías el profesor explica los contenidos de cada semana guía en las actividades de aprendizaje y da explicaciones que tengan que ver con el trabajo que se desarrolla en la asignatura y ustedes pueden preguntar comentar hacer preguntas sobre el contenido de la asignatura si ya lo han revisado antes o sobre lo que se explique ahí Edison dice al no estar el inglés en la malla curricular ¿cuál es el objetivo específico de tener una suficiencia en pedagogía de lengua y literatura? pienso que mejor en vez del inglés nos debería dar algo que nos refuerce en nuestra carrera en este caso Edison claro es una buena idea pero es un requisito nacional no es un requisito solo de la UTPL sino que es un requisito de todas las carreras el Estado nos ha dicho el nivel que los estudiantes de cualquier carrera deben tener para poder regresar para poder tener su título es al menos el B1 en el inglés en otros idiomas no sé si tienen la misma nomenclatura sobre todo si son idiomas europeos pues yo creo que no imagino que tendrán la misma nomenclatura pero ese es el nivel que se nos ha pedido Franklin dice no se abre el EVA bueno eso nosotros ya les vamos a dar nuestros teléfonos creo que sería bueno tener una reunión si no es antes tenemos una semana un poco complicada con muchas reuniones pero vamos a ver si es posible tal vez hacer una reunión este viernes si formemos un grupo en Whatsapp para solventar también estos otros inconvenientes Laura dice desde las tres muy temprano como les dije antes pues las tutorías no son obligatorias y ustedes van a tener la grabación de cada tutoría disponible para que puedan escuchar y ver a sus profesores dar las explicaciones necesarias para que puedan cumplir con el trabajo semanal ¿no? ¿el texto de estudio se puede descargar e imprimir? el texto no la guía didáctica el plan docente eso sí se puede descargar e imprimir entonces lo pueden guardar en su escritorio ¿no? pero el texto es un ebook por lo tanto ese no lo pueden imprimir ¿bien? bueno creo que hemos dado respuesta ya a todas las preguntas y no veo tampoco manos levantadas así que creo que con eso hemos logrado responder todas sus inquietudes bueno esto es todo en relación con la jornada de orientación para la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura quiero de mi parte agradecerles muchísimo por su presencia por estar aquí a esta a esta hora ¿no? en este día y por tener este primer contacto con nosotros tal como ustedes nos han visto interactuar aquí nosotros interactuaremos interactuaremos en la carrera también ¿no? con ustedes como dijo Rosarito nosotros vamos a tener un aula dentro del EVA solamente con ustedes con los estudiantes nuevos vamos a formar un grupo de chat un chat de whatsapp para que podamos comunicarnos de manera más inmediata también y cualquier inquietud cualquier duda cualquier problema que ustedes tengan por favor comuníquense con nosotros lo más pronto posible ¿sí? de eso depende también su futuro sobre todo en el primer periodo académico que es un periodo en donde ustedes van a recibir mucha información y tal vez pues tengan muchas dudas también ¿no? así que comuníquense con nosotros contáctense en cualquier momento para solventar cualquier duda o problema ¿sí? ahora les voy a dar paso a mis compañeras para que hagan una les tengo un mensaje de despedida también entonces vamos a empezar con Elena Norma previamente le puedes colocar la diapositiva para eso para que ellos tengan ahí los medios de contacto bien una vez más agradeciéndoles el haber escogido nuestra universidad y nuestra carrera jóvenes tengan mucha confianza nosotros somos un equipo que trabajamos por el bienestar de ustedes para solventar esas inquietudes las preguntas dificultades que se presenten de que van a haber dificultades a lo largo de la carrera van a haber pero no serán imposibles de solucionar si a tiempo se comunican y de esa manera puedan salir adelante si jóvenes como ahí está mi nombre Rosa Elena Campo Verde está mi correo está mi número de celular para que ustedes me escriban como les digo con toda confianza si no duden en escribirnos que los problemas se los puede resolver a tiempo muchas gracias y buenas noches a todos muchas gracias Elena Rosarito por favor disculpen justo pasó un caón y no no dejaba escuchar bonito nada agradecerles a cada uno de ustedes por la atención prestada y dijo Rosita Elena al último comunicar a tiempo si si nos comunican algún problema algún inconveniente que tengan durante especialmente en el primer bimestre pues podríamos darles a resolver a solventar algún el problema que tengan y nada darles ánimo y decirles que han elegido la mejor carrera del mundo eso sí yo creo que ustedes ya lo han corroborado en las expresiones en los mensajes que dieron porque se nota que son lectores entonces nada seguir adelante y cualquier duda como está ahí ya el contacto nos pueden escribir llamar y que siempre será un placer atender a cualquier novedad o inquietud que tengan gracias a cada uno de ustedes gracias a ti Rosarito por el mensaje Isadora gracias y también de mi parte pues igual agradecer la presencia aquí de nuestros estudiantes y desearles que mucho éxito en el presente ciclo que no se desanimen que así como empezaron terminen cumpliendo esta meta que claro o sea es es una prueba para nosotros un reto que todo depende del esfuerzo que nosotros demos siempre se toca sacrificar un poco el tiempo dependiendo de las actividades que se tenga pero al final vale la pena porque es un logro es un aplauso que uno tiene que darse de manera individual y así mismo compensarse porque se ha probado el ciclo hacerse algún festejo especial siempre hay que uno mismo por amor propio hacerse algo ¿no cierto? y invitarlos también a que a que continúen con con ese hábito lector con ese amor con esa vocación que ustedes van a ser maestros entonces y van a enseñar a todo todo grupo de edad a todo ámbito entonces siempre con digamos respaldando la claro yo siempre digo la parte de nuestros escritores locales los nacionales los latinoamericanos internacionales ya para de esa manera también fomentar a que se escriba a que hacer leídos porque a veces también eso eso falta eso y cualquier dificultad que tengan pues tienen ahí nuestros números ya y estamos prestos para escucharlos que nos llamen que nos escriban un abrazo fuerte y deseándoles lo mejor ¿sí? eso Norman y compañeras Maritza saludo para nuestros estudiantes de despedida claro que sí bueno primero que nada felicitarles y agradecerles por la confianza que ustedes han depositado en la universidad técnica particular de Loja en modalidad a distancia realmente son dignos de admiración aquellos estudiantes que optan por esta modalidad yo fui estudiante de presencial y admiro respeto como el que más el sacrificio doble que hacen sobre todo aquellos estudiantes que optan por esta modalidad espero que este entusiasmo con el que están empezando ahora cada día cada periodo académico se vaya fortaleciendo con el acompañamiento y dedicación de sus maestros anhelo aspiro y espero que al término de este de estos años de estudio de fructífero estudio pues también tengamos la satisfacción de tenerlos a todos graduándose a todos con su título ese es el objetivo que de aquí en adelante pues el director de carrera y su equipo de calidad y la carrera en su conjunto tienen como reto cumplir esa meta que este grupo valioso que está entrando ahora culminen de igual manera en el tiempo que se han planificado para alegría de ustedes satisfacción personal satisfacción de sus familias y sobre todo de retribuir ese cariño y esa confianza que ustedes han depositado en nosotros es una enorme responsabilidad que la acogemos de igual manera con toda la interesa y sabemos que con este grupo de docentes muy valiosos pues su estudio va a ser exitoso nuevamente reitero el saludo de bienvenida de parte de la doctora María José y el agradecimiento profundo por la confianza que día a día depositan en nosotros un buen inicio de ciclo éxitos y bendiciones y que Dios y la Virgen Santísima los cuide en este proceso de enseñanza aprendizaje buenas noches muchísimas gracias Maritza por ese mensaje tan motivador y le doy paso ahora a María Dolores gracias uniendo nada más a las palabras que cada uno de ustedes han dicho felicitarles por la decisión de estudiar que realmente crucen todos esos obstáculos que a lo mejor se van presentando durante estos cuatro años pero que luego de esto sientan la felicidad de haberlo logrado un abrazo a cada uno de ustedes y adelante con ese estudio muchas gracias María Dolores pues y de mi parte nuevamente agradecerles por la confianza que han tenido en la UTPL como decía Maritza y también en nuestra carrera no les vamos a refraudar vamos a estar siempre con ustedes para que como decía Maritza nuevamente pues todos los que están aquí presentes y los que no han podido estar están entrando a esta carrera pues logren finalizarla también les voy a dejar con un video que son algunos estudiantes que nos han dado sus apreciaciones sus comentarios sobre lo que significa estudiar en la modalidad a distancia tengan una buena noche un abrazo fraterno ustedes tienen ya nuestros nuestros teléfonos y nuestros correos electrónicos para que se puedan contactar con nosotros muchas gracias y una buena noche mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional en su parte de la proyectil de la cultura de la cultura y la cultura Gracias por ver el video.